Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso, si en el directo de ayer estábamos viendo el análisis completo de todos los cambios que se vienen a Runeterra, balance de cartas, cosas que van a ir implementando, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un resumen para toda esa gente que sé que no tenéis mucho tiempo para ver vídeos más largos. Vamos a mencionar todos los cambios de forma más breve, por supuesto, deteniéndonos en aquellos cambios más importantes. Así que sin perder más tiempo, ¡go! En primer lugar, gente, tenemos a Darius. Se le ha aumentado la vida al nivel 2 de 5 a 6. Creo que es un cambio que no hace falta mucho mencionar. Básicamente, lo que se busca es que se vea más finisher con este campeón y, sobre todo, que se juegue mucho más. Pero creo que el siguiente cambio sí que es más importante a Nibia. Lo teníamos antiguamente como coste 7. Ya sabéis que es uno de mis campeones favoritos, también de la región de Freljord. Antiguamente a Nibia lo teníamos como un campeón de coste 6. Parecía ser que era demasiado fuerte. Se le subió a coste 7. Nuevamente se le ha vuelto a bajar a coste 6. Porque parece ser que después de un tiempo se han dado cuenta de que no estaba equiparado con otros campeones. Así que tenemos la nueva Nibia con coste 6, tanto en su nivel 1 como en su nivel 2. Brown, gente, y aquí se viene la pausa porque lo han cambiado bastante. Antes lo teníamos como coste 3. Ahora lo tenemos como coste 4. El poder ha aumentado de 0 a 1. Muy importante por muchos factores. Ya no necesitamos simplemente de los polletes para que tenga capacidad de matar unidades. Ya bajándolo por sí mismo va a ser un 1-5. Y además si lo bajamos inflado ya va a tener 2-5. Por lo tanto va a suponer una buena amenaza. Además al tener poder no va a morir directamente con esas cartas que le podían hacer daño. O acabar directamente con él si tenían ataque 0, ¿no? Como podía ser el aliento invernal y fragmentación. Ahora al tenerlo con poder 1, estas cartas necesitan escarcharlo primero para hacer su efecto fuerte. Y por supuesto, texto nuevo, gente. Ahora a nivel 1, ¿vale? Sin necesidad de ser mejorado. La primera vez que sobrevive al daño invoca un poro fuerte. Por lo que ya nos aseguramos ese value de la carta. Simplemente nada más jugarlo y aunque nos lo maten, si ha recibido daño nos quedaríamos con ese poro fuerte en mesa. Por supuesto, a nivel 2. Ha visto aumentado su coste también a 4. Pasaría a tener poder 2 que antiguamente tenía poder 0. Y en cambio vería su vida reducida de 7 a 6. Lo tendríamos ahora como un 2-6. Antiguamente era un 0-7. Creo que es un cambio muy, muy positivo. Que teniendo regeneración y contendiente más el resto de cartas de Freljord que lo pueden buffar. Nos va a permitir que este campeón ahora sí que sí pueda tradear con bastantes enemigos. Super Mega Cohete. Se le ha bajado el coste de 2 a 1, ¿vale? Un cambio sobre todo para favorecer el juego de esta carta de Jinx en general. Porque ya sabéis que es la carta de Jinx. En Expediciones, gente, vamos con Adeptos y Hechizos. Tenemos Genenieve, Corazón del Olmo. Se le ha aumentado el poder y la vida ambos. De 4 a 5 era por coste 6. Sigue siendo coste 6. Pero básicamente no era lo suficientemente apetecible jugar esta carta ya que teníamos opciones más llamativas. Creo que ahora mismo se nos ha quedado un Adeptos bastante fuerte. Tiene vigía, tiene contendiente. Es un 5-5 y encima da más 1-1 a otros aliados esta ronda. Por lo tanto, muy interesante. Creo que ha sido muy buen bosteo para la carta. Y la veremos en próximos Mazos de Demacia. Espíritu Indomable, gente. Ya veníamos un montonazo de tiempo advirtiendo el nerfeo a esta carta. Teníamos varias opciones. O bien que se le aumentase el coste. O bien que se convirtiese en veloz. Que es lo que ha acabado pasando. Espíritu Indomable. Deja de ser Ráfaga. Pasa a ser veloz. Por lo tanto, podemos jugar en consecuencia de esta carta. Para la unidad a la que la vayan a tirar. Antes de que se haga inmune al daño y no pueda morir. Matarla. O bien con una venganza directamente. O bien a base de daño. Por lo que Espíritu Indomable antes era un hechizo muy molesto. Que no nos permitía jugar en consecuencia. Y ahora sí, gente. Veremos cómo evoluciona en el meta. Y si se sigue viendo esta carta. Porque la han bajado bastante. Ginete Basilisco simplemente se le ha aumentado la vida a 3. Es una carta que la vamos a ver bastante más. Con los cambios que ha recibido Freljord. Y con los cambios también que ha recibido la mecánica de robo. Que lo veremos al final del vídeo. Así que bueno, un puntito más de vida. Que le va a dar más salida. Y vamos con Capitán Farrón. Que creo que es otro de los cambios grandísimos. Tenemos por 8 un 8-8 con Abrumar. Antiguamente cuando lo jugábamos. Transformaba todas las cartas de la mano en 10mar. Esto está muy bien. Porque nos dejaba un montonazo de daño directo en la mano. Pero está muy mal. Porque perdíamos esas herramientas para tener más versatilidad. Ahora cuando lo invocamos. Se crean 3 10mar en la mano. Varios cambios muy importantes. Gente, no perdemos la mano. Metemos 3 cartas que van a ser en forma de 10mar. Por lo tanto tenemos 12 de daño directo desde la mano. Y que el texto dice cuando se me invoca. No cuando se juega. Por lo tanto tenemos varias combinaciones. En las cuales vamos a poder sacar beneficio. De esa creación de 3 cartas de 10mar en la mano. Que antes no existían. Ya que requerían jugarlo directamente desde la mano. Aurora por real. Se le ha bajado el coste. La verdad es que era una carta muy cara. Y vamos a ver varios cambios enfocados a que se pueda ver algo de poros en el panorama competitivo. Creo que son buenos tiempos para los mazos de poros. Sobre todo con los cambios que hemos visto que ha sufrido Brown. Así que muy probablemente aparezca algún mazo competitivo que veremos en el ladder basado en poros. Ya veremos en qué tier acaba. Coste 6. Bueno, esto lo hace que sea una carta más viable. Veremos cuántas se incluyen en el mazo. Pastor de poros. Se le ha bajado el coste de 4 a 2. También se le ha bajado los atributos de poder y de vida. De 3, 4 a 2, 3. Y antiguamente al invocarlo robábamos 2 poros. Si ya teníamos un poro. Ahora lo que hace simplemente que cuando lo invocamos robamos un poro. Si ya tenemos un aliado poro. Se le ha rebajado el coste a la mitad. Y también se le ha rebajado el efecto a la mitad. Pero esto lo convierte en una carta mucho más rápida. Es muy buen turno 2. Si hemos iniciado con el turno 1 con un poro. Nos aseguramos que tenemos otro poro ya que se viene para la mano. Y además tendríamos esa mesa 2, 3. Me parece un cambio muy positivo. Y que va a tener una curva de maná muy óptima. Con esos mazos de poros junto a Braum. La caminante gente. Y este cambio me ha pillado muchísimo por sorpresa. Se le ha añadido regeneración. Ya sabíamos que era una unidad muy cara. Se jugaba en las warmoder. Destruía todo aquello que tuviese 4 o menos de poder. Siempre y cuando fuesen adeptos. De acuerdo. Campeones, ¿no? Pero es que encima ahora lo han metido regeneración. Por lo tanto va a servir para limpiar bichos pequeños. Y va a servir para combatir bichos grandes desde la mesa, ¿vale? Me parece muy buena opción para combatir contra esos monstruos marinos. Ya que ahora mismo la caminante va a ser capaz de ir rematando muchos de esos monstruos de uno en uno. Sobrevivir a los tradeos. Y regenerarse para en la próxima ronda seguir tradeando contra ellos. Y espero a que esto anime a que se vean de nuevo más warmoders. Seguimos bajando gente resiliente. Se le ha aumentado el coste a 7. Lo estuvimos comentando hace varios días. Era el nerfeo por sentido común, ¿vale? De hecho, la idea era que se hubiese nerfeado el coste de resilientes y también de atrocidad. Para no permitir meterlo en el mismo turno. Bueno, se ha aumentado el coste de resilientes en uno. Por lo tanto, si queremos jugar resilientes y tirar la atrocidad. Se nos va un turno más adelantado. Gente, ya no podemos hacer turno 6 resilientes. Turno 7 atrocidad. Sino que nos tendríamos que ir a turno 7 y turno 8 para meter esa atrocidad. O tener absolutamente todo el maná para hacer la combinación en un mismo turno, ¿vale? Requiere que tengamos los 13 de maná para tirar esos resilientes con atrocidad. Nerfeo probablemente necesario. Resilientes estaba viendo en bastantes mazos que estaban dominando en el meta. Por lo que veremos también cómo evoluciona la carta. Y si se sigue viendo o por el contrario desaparece. Y se optan por otras alternativas. Seguimos bajando gente. Ren, filo, sombrío. Pero rework en toda regla antiguamente era un coste 8-6-4. Que cada vez que el enemigo invocaba un adepto le dábamos endeble. Ahora pasa a ser un coste 4-3-3 con ataque rápido. Que cuando golpeamos creamos una sombra malvada, ¿vale? Importante que es cuando golpea, no cuando ataca, ¿vale? Por lo tanto, podemos golpear o bien con cartas que fuercen ese tradeo. O bien bloqueando o bien atacando. Decir que la carta que creamos en la mano es sombra malvada. Ya sabemos que es ese 4-3 con endeble de coste 1. Y creo que es un cambio interesante. Y entre otros cambios que hemos visto a lo largo de este 1.4, va a hacer que sea más viable la aparición de mazos con endeble nuevamente. Y que cojan fuerza en el meta. Me parece, en general, cambios muy buenos, gente. Que empujan a un meta más variado donde vamos a tener muchas más opciones. Ya M. Darda no es un reward, ¿vale? Sí que se le ha cambiado el coste 8 a 6. También se le ha bajado la vida y el poder de 6-6 a un 4-4. Mantiene que cuando se le selecciona como objetivo, robamos una carta y se ha añadido la línea y sobreviva al objetivo, ¿vale? Por lo tanto, si tiran cualquier cosa que ya fuese a producir letal al adepto, no robaríamos esa carta. Un coste 8 que tenía antiguamente era excesivo. Ahora, al tenerlo a coste 6, hace que sea mucho más viable. Y podremos ver algunas mecánicas y combinaciones que giren en torno a esta carta para favorecer ese robot que ya sabemos que en estos momentos tiene muy buena sinergia con otras cartas como puede ser la académica, Twisted Fate o el robot. Por lo tanto, gente, no descartemos para nada ver a Jai M. Darda incluso en mazos competitivos. Abominación prófuga, se le ha bajado la vida de 4 a 3. Básicamente era una carta que estábamos viendo en muchísimos mazos. No solo con el carnicero, sino con la nueva vejía tras la expansión. Y lo que se busca es que sí que tenga esa pegada inicial tan fuerte como antes, pero que no sea tan complicado librarse de ella como era hasta el momento, ya que da una ventaja muy fuerte, sobre todo en las primeras rondas. Se le baja un puntito de vida, se mantiene todavía que pegue de 4, me parece un cambio bastante bien. Al igual que como el que ha ocurrido con Harrowing, que antes lo teníamos como coste 10, se veía prácticamente ningún mazo. Me parece que solamente se estaba jugando esto en el Spooky Karma. Y a ver si con esa reducción de maná a coste 9, gente, esto hace que se vea de nuevo en el meta. Yo creo que con los cambios que ya hemos mencionado de Renfilo Sombrío, cartas de Endeble y demás, siendo que Harrowing lo vamos a poder jugar en esa ronda 6, si tenemos el maná para hechizos ahorrado, va a hacer que aparezcan nuevos mazos con Endeble bastante rápido, buscando ese posible finisher con el Harrowing después de haber perdido todas las unidades en esa ronda 6. Así que veremos, gente, pero tengo muchas esperanzas puestas también en los mazos de Endeble. Seguimos bajando y tenemos Busca Residuos. Se le ha bajado el poder de 2 a 1, antes era un 2-1 por coste 1. Ya sabíamos que era la carta turno 1 de los mazos de monstruos marinos, que la verdad es el único cambio que han recibido. Bueno, se lo ha dejado en un poder 2 para que no pueda traer con muchas otras cosas. Era una carta, la verdad, que demasiado buena dentro del mazo. Y ahora simplemente lo veremos como 1-1. Tanteo, que ya mencioné que era una carta que tenía en mente hacer un mazo meme con esto. Se le ha bajado el coste 8 a coste 7, haciendo que sea más viable. Sigue siendo un hechizo lento, sigue siendo difícil de meter, pero bueno, intentaremos construir algún mazo meme con esto, por supuesto, ahora que encima se le ha reducido el coste. Y por último, Suboficial, gente, que la verdad ha pillado por sorpresa. Yo creo que por 3-1-3-1, que podemos meter o un barril o un adepto aleatorio de coste 1, era una carta muy buena y muy viable. Pero se le ha aumentado la vida a 2, por lo tanto, ahora todavía pasa a ser una carta mejor. Esto seguramente se debe a que están buscando potenciar un poquito aguas estancadas por la senda de barriles, debido al nerfeo que ha recibido la senda de robo, ¿vale? Que vamos a ver a continuación. Cartas que roban del mazo. Esto lo llevamos mencionando hace muchísimo. Ahora la nueva palabra clave será VIRLAR. Y lo importante, gente, de la mecánica es que se roba de la parte inferior del mazo enemigo en lugar de la parte superior. Ya sabemos que esto era un efecto que fastidiaba muchísimo a las mecánicas de Freljord, que funcionaban bosteando las unidades de la parte superior del mazo. Porque es que encima de robarte las cartas, te las robaban bufadas. Llevo también muchísimo tiempo mencionando que era el cambio por sentido común. La comunidad lo llevaba pidiendo muchísimo tiempo en foros de Reddit, etc. Y por fin lo tenemos ya implementado en el juego. Decir que también se ha nerfeado al comerciante del mercado, ¿vale? Se le ha bajado la vida de 2 a 1. Era una carta que simplemente manteniéndola en la mesa nos permitía que todo eso que fuésemos robando con el resto de cartas que tenemos en el mazo, ¿no? Para provocar ese robo, nos viniesen con el coste reducido en 1. Y además es que si teníamos dos comerciantes nos venían con el coste reducido en 2. Así que es normal que hayan dejado esta carta más frágil, vida 1, para poder quitarla del medio de forma más sencilla. Asimismo, mercancía robada y Jordel Estafador, como veis, se han modificado las descripciones donde aparece ese virlar, que quiere decir que robamos la carta de la parte inferior del mazo. Esto sería todo, gente. No me quiero enrollar nada más. Me gustaría, como siempre, que me dejéis vuestros comentarios. Y en este caso, ¿qué os han parecido estos cambios? ¿Cuál ha sido vuestro cambio favorito? ¿El que más estabais esperando? Y por el otro lado, ¿qué cambios os han sorprendido o para nada os esperabais que los fuesen a incorporar? Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Ruterra. Y ya sabéis que estáis más que invitados, pero sobre todo para ver todas estas cosas en live, a mis directos en Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Además, os invito a que me sigáis en Twitter para no perderos nada relacionado a parte del juego con otras cosillas que voy posteando de vez en cuando, arroba yugo games con tres y. Y dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!